14 horas para el festival osondo camiño que tendrá lugar como decíamos el próximo fin de semana pero desde la junta de galicia de gatuzo ayer presentaron al nuevo técnico del valencia y generó gatuzo de entrada por la 42 en villa verde y con respecto a las salidas destacamos la en ambos sentidos de entrada valencia por la 3 en siribella en alicante por las